¿Qué es lo que te hace falta para poder regresar al ring? Que la lesión no me, no me otra vez no me vuelva a afectar y sentirme bien físicamente Y ahí va viento en popa, la estamos viendo Ahorita no hay nada aterrizado, estamos entrenando, estamos echándole ganas Vamos, ahí está la posibilidad, pero no, todavía no aterrizamos la oportunidad O ver que nos puede venir a futuro, pero está ahí entrenando, nos sentimos bien Nada más falta de aterrizar fecha y a ver que viene